En el marco de las festividades decembrinas, la Delegación Tlalpan inauguró la Feria Navideña en la Planada Delegacional. Es la Feria Navideña donde vienen artesanas, artesanos, productores que elaboran alimentos y transformación de aquí del campo, también de la Delegación. Tiene dos objetivos, primero que todas las artesanas, artesanos y productores de esta Delegación puedan presentar sus productos. Tenemos desde regalos, desde producción y elaboración de aretes, de pulseras, de joyería, totalmente elaborado también aquí, como por ejemplo ropa confección. Tenemos también para mascotas, tenemos también, están exponiendo ellas productos para la casa, para el hogar y sobre todo productos que realmente son muy novedosos. Con costos accesibles, la venta de artículos navideños y artesanías es la principal atracción en la que se admira el trabajo realizado por los comerciantes, como también de alimentos tradicionales. Dan un precio justo, lo que le estamos llamando, como es una producción directa y venta al consumidor directo, se benefician los dos, tanto los que producen como los que vienen a adquirir sus regalos navideños. La Feria Navideña es un evento que fomenta el empleo exclusivamente a habitantes de la demarcación y comerciantes invitados de varios estados de la República, como de Guerrero y Pueblo. Es muy importante que primero nos llenen una cédula de artesano de Tlalpan, eso es lo primero que se hace aquí en la Dirección de Desarrollo Económico. Una vez que nos llenan su cédula, donde nos describen que perfectamente utilizan insumos nacionales, que no estamos utilizando nada importado y que sí son productores directos, que tampoco sea de reventa. Tenemos invitados a 15 cooperativas que son del estado de Guerrero y una que viene de la Sierra Norte de Puebla. Ellos han estado participando en nuestros foros cooperativos y han sido muy activos en estos foros. Y sí, tenemos un 15% de los participantes son adultos mayores, que también es una población que siempre tratamos de apoyar. Ellas producen, sobre todo están elaborando tejidos y bordados, también con un signo muy tlalpense que nos da mucho gusto. Tenemos como siempre a una de las productoras más importantes de todo el Distrito Federal, que produce a partir de la lana de aquí del pueblo de Topilejo, también la señora Inés, que es como ya un símbolo para nosotras, donde produce todo desde la elaboración de la lana hasta el producto final. La exposición se encontrará abierta al público hasta el 18 de diciembre en las inmediaciones de la delegación Tlalpan de 10 a 18 horas. Con información de Juan José Rosales e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Raúl Monroy, Notimex.